Dice, el daltonismo depende de un gen recesivo ligado al sexo. Un hombre y una mujer de visión normal tienen tres. Un hombre, perdón, una mujer y un hombre. Lo voy a poner en este orden porque lo voy a ver. Y luego voy a ver, si los dos tienen visión normal, si los dos tienen visión normal, puede ser, la mujer puede ser así o así. ¿Vale? Para tener visión normal. El hombre, para tener visión normal, solo puede ser así. ¿Vale? Y ahora de ahí me sale. A ver lo que me sale de ahí. Tienes tres hijos, qué locura. Un balón daltonico, tres hijos. ¿Cuánto tienes tú? ¿Eh? Ni, ni, ni. Ah, bueno. Casi una locura, casi. Casi una locura. Un balón daltonico. Un balón daltonico le ha tenido que salir así. Entonces la madre, ¿cómo tiene que ser? Para que le pase este gen a alguien, se le tiene que pasar a la madre. Así que la madre no puede ser así. La madre tiene que pasar gen al niño. Del daltonismo. Pobrecito. Un balón daltonico que tiene una hija de visión normal. Y ahora este va y tiene una hija de visión normal. Si el padre le pasa la X, la de minúscula, la madre le tiene que pasar la de mayúscula para que la niña vea normal. Ahora, una hija de visión normal. Una hija de visión normal. La hija puede haber cogido cualquiera de estos dos. La hija no sabemos que va a ser así al principio. Pues pues así o así. No lo sabemos. Una hija de visión normal que tiene dos hijos. Uno daltonico y otro de visión normal. O sea, tiene dos hijos. Uno daltonico. Y otro de visión normal. Entonces, para que uno salga daltonico, la madre tiene que pasar así. Y una tercera hija de visión normal otra vez. La hija puede ser. Arriba siguiente. Que tiene todo el oído de visión normal. Pues si tiene el oído de visión normal, si no, cuando... Por cojones. No tiene, es por eso. ¿Y por qué? Pues ya está eso. No, no tiene el otro, pero no tiene el otro. Ah, vale. Y esto, bueno, todos los hijos son de visión normal. Hijos, gran hijo e hija. Va a tener esto. Y va a tener esto. Bueno, al padre le puede pasar esto. Pero al niño va a ver bien porque la madre es pura. ¿Cómo te ha quedado? Ya te he aceptado. Hombre, va a ir.